Bueno, continuamos con todos ustedes y les he dicho antes de irnos a publicidad que vamos a hablar ahora de Balonmano, que estaba ya por aquí el capital del Balonmano Guadalajara, Javi Parra, y ya está sentado con nosotros en la mesa. Javi, enhorabuena primero antes de nada porque hicisteis un partido estupendo, aunque al final apretó un poquito más de la cuenta de mar, ¿no?, y nos hicisteis sufrir, pero eran dos puntos históricos, nunca habéis ganado a los leoneses. Sí, los puntos, además, muy trabajados y yo creo que sufridos, ¿no? Además, con el ambiente que había ahí en el campo y cómo los conseguimos, yo creo que es un partido de los que hacen afición. Mira, ahora a mí me lo has puesto muy fácil, porque has hablado de ambiente, y yo sé que Javi además trabaja con los chavales, con los equipos de cantera, mira, estas imágenes que te hemos preparado, esto es un poquito antes de que empezara el partido, pero vamos a ver también cómo reciben a los dos equipos, yo creo que además se quedó alucinado también, y eso que es un club que trabaja con la cantera, pero esto es una avanzada, ¿eh? Verás si el San José, perdón, el municipal, y todos los chavales ilusionados, y lo que aprietan luego. Sí, la verdad, yo siempre digo que esto es el futuro, ¿no? Y el futuro del club, además. Yo creo que son los cimientos en los que se tiene que construir un gran club, más como están las cosas ahora, y la verdad es que fue un ejemplo, ver a todos los chicos cuando salimos, y luego cómo disfrutaban del partido, cómo animaban, cómo estuvimos allí, yo creo que fue un partido inolvidable, muy bonito, y como tú dices, hicimos historia, ganamos a todo un Ademar de León, que es un equipazo, y bueno, pues un partido para el recuerdo. Mira, yo no sé quién fue la idea de colocarlo así, en vez de pasillo y demás, que a lo mejor es más agobiante, es una manera de que disfruten todos, y ya te digo, o sea, miraba la cara de los jugadores de Ademar, y decían, bueno, la que han montado aquí, ambiente sanísimo, ojo, una cosa es apretar deportivamente, que es lo que sucedió, y con todos los chavales, y vosotros también encantaban, y no tenéis ni huevo ahí prácticamente para reuniros, porque estaban los chicos. Sí, yo creo que ellos lo disfrutaron un montón, y nosotros también, y sobre todo lo que tú dices, fue un ambiente muy sano, muy deportivo, no hubo ninguna tangana, ningún problema, fue un partido muy bonito, y yo creo que ojalá consigamos que muchos partidos sean como este, ¿no? Que podamos juntar a toda la cantera, a todos los chicos de Guadalajara, y que la gente vea que, bueno, que en esta ciudad, pues hay un gran equipo de balonmano, que tiene detrás una gran cantera, y que hay que apostar por él. Y que ven creciendo año a año, y yo siempre resalto una cosa, chicos y chicas, que estamos viendo un montón de chicas que también juegan balonmano, igual que juegan al fútbol, como hemos visto antes, y es que el deporte femenino en Guadalajara, en línea general es en España, pero en Guadalajara tiene un tirón enorme. Bueno, estos son los correos que hacéis antes, que me dais unos meneos, yo no sé qué significado tiene, eso lo he preguntado alguna vez, no sé si es para no salir confiados, pero... Eso es para activarte, para activarte, porque te dan golpecitos y sales un poquito más caliente a la pista. Pues ahí lo vemos en la presentación, estirando, la gente ya de mar, que tenemos con los árbitros, por lo que tal los árbitros, porque últimamente os hemos oído que no habíais estado muy satisfechos del todo. Bueno, yo creo que los árbitros en este partido por lo menos no fueron protagonistas, que eso es importante, seguramente tuvieron errores, se equivocarían como nos hemos equivocado todos, pero yo creo que no fueron errores decisivos y fueron, yo creo que, legales para los dos equipos, así que en ese aspecto no podemos decir nada malo. Vamos a ver el partido. Lo que hemos visto los chavales, hemos visto la presentación del Balomano Guadalajara, que vamos a ver que salís con un tiro, y salís sobre todo con un tiro, Iñaki Peciña, al que tengo que decir, que el otro día le pregunté, cuando estabais entrenado, bueno, Iñaki, digo, por lo menos a nivel goleador ha bajado un poco, me dice, ¿tú crees? Y me decía, bueno, a lo mejor que no me dan tanto valor, pues mira, cuatro del tirón metió, o sea, nada más arrancar y muy bien, muy enchufados, no sé si tiene que ver los golpecitos, el ánimo de la cantera, lo que le estabas contando, pero salís a por todas, ¿eh? No, sobre todo nosotros sabíamos que este partido no jugábamos mucho, los resultados últimamente de los equipos de atrás no nos estaban beneficiando, la gente, la liga tal como está, está puntuando en cualquier campo y nosotros sabíamos que teníamos que dar un golpe de efecto ya, y bueno, pues... ¿Te animas hasta lanzar por el centro desde el extremo? ¿Esto estaba preparado? ¿Improvisaste? No, bueno, yo normalmente cuando me sacan por ahí, si tengo alguna oportunidad y tal, pues intento sorprender a veces, a veces sale bien y a veces mal, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante de este partido es lo que tú dices, ¿no? Que salimos muy mentalizados, muy enchufados al principio del partido y la cosa al final, pues mira, salió cara. Llegamos a un final apretado, en los últimos partidos estaba saliendo cruz, nos estábamos llevando la victoria y en este pues nos llevamos los puntos que ya no necesitamos. Estamos todavía en el primer tiempo, donde hubo momentos que yo creo que abordaste el balonmano, y una gozada para los que les guste el balonmano de ataque, porque al descanso se va el partido 20 a 16, después de unos muy buenos 30 primeros minutos vuestros, y además con reparto goleador, que es muy importante en un equipo, o sea, no hay solo uno que mete 4 o 5, la verdad es que metiendo 20 también es más fácil que os lo repartáis, ojalá fuera siempre así, pero mira, hemos visto a Chufa, hemos visto a Padilla, hemos visto a Iñaki, hemos visto a Moyano, te hemos visto a ti, mucha variedad, vamos. Yo creo que esta temporada una de las claves que estamos teniendo es que efectivamente lo que tú dices, cualquiera del equipo puede crear peligro y meter gol, en ese aspecto nosotros no tenemos ningún jugador que ahora mismo que sea determinante y que te resuelva un partido por sí mismo, y lo que te lo está resolviendo es el equipo. Nosotros estamos haciendo un buen balonmano con los mimbres que tenemos, tenemos un equipo relativamente limitado, pero un buen equipo, y al final lo bonito es que cuando uno no está, sale su compañero, y al final somos 13-14 en plantilla, y cualquiera de los 14 puede dar un nivel altísimo. Al descanso, 20-16, bueno, me lo mando con cuatro golitos, está muy bien, pero no significa que esté esto ni mucho menos resuelto. Y salís otra vez muy bien, o sea, es prácticamente un calco de lo que hicisteis en el arranque del partido, en el primer periodo, y volvéis a ir, el primer parcial, os pone 23-18 arriba, 25-20 más 5, minuto 8, lo hemos visto, de nuevo, mira, Padilla que tuvo un muy buen segundo periodo, pero bueno, Ademar es Ademar, o sea, no iba a ser fácil. Sí, el inicio de la segunda parte, sobre todo, éramos dos más, porque había habido dos exclusiones al final de la primera parte, y eso también, pues, salimos muy mentalizados, sin que teníamos que sacar rendimiento de esa situación, y lo hicimos. Pero luego, lo que tú dices, Ademar es un grandísimo equipo, y tiene muy buenos jugadores, y al final, pues, estuvimos luchando contra Corriente, y los dos equipos de tú a tú, y bueno, pues... Bueno, es que ellos se han ganado por delante, lo hemos visto justo con ese gol, 28-29, y afortunadamente nos tiembla, nos tiembla el pulso, porque cuando viene de... no de menos a... no de más a menos, sino ahí en un momento que os pilla un poquito de bajón, yo creo que las dos paradas, que sobre todo esa que hemos visto de César, de Bombón, y esta otra, que además se acaba con contraataque de Fabio, de Chufa, que le dio 10 goles, que no lo hemos dicho, que no hemos partido todo el equipo, pero 10 tantos de Fabio, os vuelve a reactivar, 33-30, Sí, yo creo que... que lo importante, sobre todo, fue eso, que no perdimos la cara al partido, entonces... Además, teníamos las ideas... yo creo que en este partido tuvimos las ideas muy claras, sabíamos lo que teníamos que hacer, la defensa estaba funcionando, más o menos, la portería estaba parando, y sabíamos que teníamos un gran equipo delante, que era la de Mar, que nos iba a crear muchos problemas, en defensa, pues, era complicado pararle, pero aún así seguimos creyendo en nosotros, y en ataque, haciendo las cosas muy sencillas, y jugando un muy buen balón mano, y, mira, pues, al final no íbamos a resultar. 34-33, unos segunditos, aquí la lástima es que se le adivinan a Fabio, y tocó sufrir, tocó sufrir, porque prácticamente solo en la campana, van a arrancar, ya ahí con el crono parado, la falta, ¿no? No se ve muy bien la jugada, decís que no ha sido, ¿qué pinta? ¿de defensa? No, yo creo que pudo pie, Padilla intentó pararla, se tiró abajo con todo, pero yo creo que la dio con el brazo, y luego le rebotó en el pie, y ellos se quejaban, pues, eso, de que era pie, y falta golpe franco directo. Hubo que sufrir un pelín más, ahí bien defendido a los celulares por todo lo alto, insisto, victoria histórica, estas cosas molan, estas cosas molan, porque luego lo recordaremos a lo mejor al año que viene, como si fuera algo normal, pero es que hasta el momento, no sé si habían sido siete duelos, no había sido posible. Vamos a ir viendo también la clasificación de cómo queda la Liga Sobal, porque tenemos que al balomano Guadalajara, que asciende una posición en la tabla, se pone noveno con 16 puntos, y es muy importante, porque quien marca el descenso es el balomano Aragón con 10, y le metemos ahora mismo más 6, por lo cual, muy buena jornada. Y le tenemos noveno clasificado, bueno, por arriba el Barça, que ya saben que lo ha ganado todo, Naturhaus, que le pisa los talones, y que se dejó esta jornada dos puntitos importantes en su cancha frente a Granollers, los dos siguen en posiciones Champions, también Kangas y Benítez en posiciones europeas, y vamos a ver ahí, penúltimo al balomano Aragón, con 10 puntitos, marcando la zona de descenso, un balomano Aragón, Javi, que es importante, porque esta jornada, vamos allí precisamente a Zaragoza, si ganáramos, y esto lo digo yo, no lo dice Javi, prácticamente dejaríamos sentenciada la permanencia de un año más, porque son seis de ahora, ocho, los dos puntos que les podíamos quitar, nueve, en caso de hipotético empate, son un poco las cuentas de la lechera, pero son reales. Sí, sí, hombre, yo creo que se nos pondría muy de cara la liga, nunca puedes vender la piel de loso antes de cazarlo, pero sí que es un partido que para nosotros es clave, sobre todo, porque ya nos quitamos de problemas, de dejar de mirar abajo y empezar a mirar arriba, que es muy importante, y sí que es un equipo además que ahora se ha reforzado con Álvaro Ferrer, que está jugando mejor esta segunda vuelta, yo ya me imaginaba que en esta segunda vuelta iba a ir para arriba, y bueno, pues que va a ser muy complicado, además ahí en su casa, en nuestra casa le jugamos bien, y yo creo que nos van a tener ganas, y va a ser un partido duro y complicado. Javi, que le ganéis, que nos deis una alegría, y que dejemos prácticamente asentada la permanencia de un año más, y si no sale en este partido, seguramente que va a ser de aquí al final, porque este año, afortunadamente como lo hicimos el año pasado, mucho más tranquilo, el capitán que ya es toda una institución, al final te vas a retirar aquí o no, porque yo me acuerdo que ahora lo has comentado cuando te preguntamos en las presentaciones. Hombre, yo creo que ya estás a la altura de la vida, yo ya si me retiro, me retiro aquí. Aquí, te tomo la palabra, y que sean muchos años, muchos años que disfrutemos de tu juego. Javi Parra, capitán del Balomano Guadalajara, un placer como siempre echarla contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos, vamos ahora a lo que nos ha deparado la actualidad de la jornada de baloncesto, nos damos una vuelta por la Les Plata, por la Liga Eva, y también por la Primera Nacional. Y estamos viendo ya imágenes de la victoria del Ceba Guadalajara, que necesitó de prórroga para deshacerse del Tarragón. Al final 59-57, partido igualadísimo, con mucha, costó muchísimo el conseguir anotar, en esa faceta destacó Edu Durán en el Ceba Guadalajara, con 19 puntos, y defendiendo, atento, yo creo que es el récord de la temporada, 20 rebotes, Dani A. GBLS, 8 puntos, 26 de valoración. Lo más importante, 59-57 tras un duelo vibrante, también muy bien, Álvaro Frutos con 16 puntos, el Ceba Guadalajara, que se mete cuarto con 13 victorias, por 7 derrotas. Buena jornada para el Ceba. En la Liga Eva, no le han ido también las cosas, al Alza Basqueta, Azuqueca, ya saben que jugaba partido adelantado frente al Real Madrid, el que era el líder el martes, le ganaba el Real Madrid, después de llegar bastante igualados al descanso, pero se terminó imponiendo el equipo más complicado, y en esta jornada le tocaba visitar al segundo derbi regional, visitaba al Alcázar, y al final le ganaba de uno el Alcázar, 66-65 en un partido, en el que el mejor volvió a ser, en las filas del Alza Basqueta, Azuqueca, José María Balmón, 26 puntos, 12 rebotes para un 33 de valoración. Se queda, o continúa mejor dicho, a mitad de tabla, el Alza Basqueta, Azuqueca, después de esta semana, donde ha tenido doble jornada. Y en primera nacional, partido importante para el Lugisa Guadalajara, recibía uno de los de arriba, uno de los equipos fuertes, el C y Toledo, y al final, victoria contundente de los de Román Peinado, imágenes que ya están viendo, que se imponían por 10, 83 a 73, victoria importante porque le hace ascender una posición en la tabla, ahora está tercero en la clasificación, con 15 ganados, por 4 perdidos, pero tiene a los líderes, que son el Manzanares y la Roda, a tiro de uno, ya prácticamente atado el play de ascenso, lo mejor, intentar acabar lo más arriba posible, para tener factor cancha en dicho playoff. También jugó el Ceba Guadalajara, que mantiene la séptima posición, en este caso, su encuentro se saldó con derrota en Tobarra, por 71 a 54. Las imágenes que están viendo, corresponden a la victoria, por 83 a 73, del Lugisa Guadalajara Básquet, frente a Toledo, última jugada del partido, con canasta de todo un clásico, de Sergio Rodríguez. Y esto en lo que se refiere al baloncesto, también hemos tenido partidos buenos, y sobre todo con resultados importantes, dentro del fútbol sala, vamos a ver lo que sucedía, en el Virgen de la Peña, en Brihuega, donde ganaba, el conjunto local, por 1 a 0, el Hércules. Un Brihuega que ya saben, que le está costando muchísimo ganar, en su feudo, y esta vez no fue una excepción, pero al menos lo logró. Y un Brihuega por otro lado, hay que decirlo todo, que sigue enganchado, no, enganchadísimo, que se mantiene, muy bien situado, cuarto en la tabla, con 41 puntos, a tres del nuevo líder, que es el Antequera, es decir, a tres puntitos, tan solo del ascenso directo, porque el primero, sube de forma directa, los cuatro siguientes, juegan, playoff, dos playoff en concreto, y el que sea capaz de ganar, el último playoff, ascendería, dos ascenso. Este es el único tanto del partido, golazo de Párraga, no solo por el quiebro, aunque tiene un poquito de fortuna, sino también por lo que significó, 1 a 0, y tres puntos de oro, para los briocenses, el tanto de Párraga, llegaba en el minuto 6 de encuentro, y atentos también al partidazo, que va a jugar, este próximo sábado, día 7, el Brihuega, puesto que ahí va, ni más ni menos, que media posibilidad de ascender de manera directa, visita al Elche, insistimos, partidazo, el sábado a las 5 de la tarde, y es que el Elche es tercero, con un poquito más que los briocenses, el encuentro de este pasado sábado, en el Virgen de la Peña, como han visto, bastante dominador, el Brihuega, pero marró ocasiones claras, y al final, le costó, terminar imponiéndose, por 1 a 0, así que es verdad, que estuvo, más veterano, supo jugar mejor, el encuentro, y eso que el Hércules, no bajó, en ningún momento, los brazos, con 1 a 0, se llegaba, al descanso, imágenes que están viendo, y con 1 a 0, se iba a llegar también, al final del encuentro, después de un toma y daca, en la segunda parte, con ocasiones, para los dos conjuntos, y donde el Hércules, metió muchísimo miedo en el cuerpo, con contras como esta que han visto, y posteriormente, ya cuando sacó, portero jugador, puesto que le costó cerrar, el duelo al Brihuega, aquí vemos otra vez, una buena llegada del conjunto, alicantino, el Brihuega, que contestaba, con este disparo al palo, también le faltó un pelín de fortuna, para haber cerrado el duelo, pero entre medias, y mientras estaba vivo el Hércules, ojo, lo que sufrió la gente, en el Virgen de la Peña, buena parada, aquí, se fue la luz, no faltó absolutamente de nada, en el encuentro, del sábado, por la tarde, en Brihuega, como están viendo, rápidamente, iba a regresar, y el resultado ya, no se iba a mover, insistimos, Brihuega, uno, Hércules, cero, tres puntos de oro, por lo demás, reseñar también, que hubo partidos, en tercera división, y ahí la verdad, que no ha sido mala jornada, empataba a dos en casa, el Atlético Almonacid, contra Alcalera, y nueva victoria del CDE Guadalajara, estamos hablando de tercera división masculina, esta vez con el Mena Salvas, un CDE Guadalajara, que ha cogido carrerilla, y que ya está noveno clasificado, tenemos al Atlético Almonacid, tercero por la cola, las chicas también jugaron, estamos hablando de la segunda división femenina, y ahí tenemos doble resultado, por un lado, por un lado, el Cuchabanchi, Loeches imponía, por cero goles a la dos, en casa de todo un clásico, como es, el Leis Pontevedra, empataba a cuatro, la Lobera, frente al equipo madrileño, del Simancas, y quien ya ha conseguido también, la salvación, de manera matemática, en esta jornada, ha sido en voleibol, en la Superliga 2, el Motorsan Guadalajara, imágenes que están viendo, y lo hacía además, después de imponerse al Tenerife, por un gol a tres, los parciales, perdón, un gol a tres, no, un set a tres, los parciales, 23 a 25, las Alcarreñas en el primero, igualaban a uno, 25 a 19, el Tenerife, y a partir de ahí, los dos siguientes, iban a tener color, no morado, pero sí blanco, que es el de la camiseta, del Motorsan Guadalajara, 15 a 25, 22 a 25, 22 a 25, para el 1 a 3, definitivo, séptimo, tenemos al Motorsan Guadalajara, ya tienen el bolsillo, matemáticamente, la salvación, ahora quedan dos encuentros, el último, que va a disputar en su feudo, será el próximo domingo, 12 y media, Motorsan Guadalajara, frente al Samboy, en el Multiusos, posteriormente, cerrará también en Terra Catarana, su competición, este año, y antes de despedirnos, nos vamos a lo que sucedía ayer, en Cáceres, nos estamos refiriendo, al Campeonato Nacional de Cross, y es que vaya temporada, que lleva el JCOE Unión Guadalajara, después de que hace apenas un mes, se proclama la campeón de Europa, ayer se proclamaba, campeón de España, JCOE Guadalajara, campeón de España, con 27 puntos, los atletas que marcaron tiempos, fueron, Ricardo Serrano, mejor tiempo, no puesto, Ricardo Serrano, que entró cuarto, Marjón, quinto, Kirri, sexto, Dani Mateo, dúo décimo, y Bulame, vigésimo quinto, destacar también la gran actuación de Ana Lozano, que finalizó en octava posición, del cross corto, y se alzó, con medalla de oro por club, con el Clínica Dental, Senoane Pampín, que es un club vinculado al JCOE Guadalajara, hasta aquí lo que ha dado este fin de semana, que ya saben ha sido mucho, nos vamos, no tenemos tiempo para más, les veo el lunes que viene en el mismo sitio y a la misma hora, aquí en Nuestro Deporte, que pasen buena semana.